Hola a todos píferes y píferas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sijón y Pipas y hoy vamos a hablar un poco pues de los cómics que me han leído durante el mes de julio sí que es verdad que llego un poco tarde, he estado de vacaciones y no me ha dado la verdad es que ni he leído tanto como quisiera, aunque ha habido alguna cosa que me he separado para hacer un vídeo aparte, pero sobre todo, la verdad es que en verano pues me cuesta más leer fíjate, al revés, cuanto más tiempo libre se supone que tengo que tener, me cuesta más pero bueno, como todo pues pese a eso algo he leído por supuesto, me he leído incluso libros que por eso me ha quitado un poco de tiempo de quitar cómics y manga, pero bueno al final lo he podido atrasar un poco este vídeo y por eso ahora hay un poco más de contenido así que como siempre antes de empezar daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sijón y Pipas bien, vamos a empezar por Norma y esta serie la tengo entera, pero esta serie la tenía un poco bastante apartada pero bueno, mes a mes ir leyéndome uno o dos, la verdad es que es un cómic que me ha gustado siempre mucho desde el minuto uno me llamó mucho la atención su dibujo y la verdad es que conocí al tío en Barcelona a Tyler Croc y yo que sé, me parece de estos cómics originales un poco diferentes y de lo bueno de Cool and Boom estoy hablando de Norma editorial no está de Harrow Conti, su tomo número cuarto, árbol genealógico Cool and Boom al guión y Tyler Croc al dibujo el dibujo, si no lo habéis visto, es muy particular es como una especie de acuarela, siempre inicia los episodios con estas dobles splash page que pone Harrow Conti y bueno pues toca tanto el género de terror no va a recordar a cosas a película esta me ha recordado al principio a... ¿cómo era? ¿Hippie Creepers? Jippie Creepers, ¿os acordáis? ese que mataba ahí en el maizal pues bueno, más o menos de ese palo pero bueno, vamos a ver aquí un poco de trasfondo respecto al personaje de Emily me han gustado estos nuevos personajes que han salido ahora me imagino que los vamos a tener durante bastante tiempo y la verdad es que sigue funcionando perfectamente ya empieza a atisbar un poco por donde pueden ir de cara a los siguientes tomos me imagino que por donde puede ir pero me sigue gustando mucho Harrow Conti este cuando lo vi dije, jolín que gordo que disfrute pero para mi disgusto es que la mitad del tomo bueno, la mitad no, más o menos esto es el tomo de cómic, ¿vale? y esto es el tomo de extras que los extras es el guión con bocetos, también un poquito de bocetos pero el guión del número 15 creo que era o no, 19, ya no me acuerdo bien a ver, del número 15 a ver, está muy bien si, pues oye, como te viene explicando cómo trabaja Kulen Moon lo que le dice que haga por viñetas y luego ya Tyler Crowe que es la magia del dibujante tú le puedes dar muchos datos como guionista pero luego como dibujantes ellos ya plasman tu imaginación y muchas veces imagino que la sobrepasarán de decir, madre mía, yo no esperaba que iba a hacer esto y cuando lo ves dices, madre mía, qué espectáculo yo estoy seguro que hay guionistas que les tiene que pasar eso y ya os digo Harrow Conti, terror muy bien editado en rústica pero son ocho tomos yo calculo que en algún momento esto no sé en Estados Unidos si hay una edición hardcover me imagino que sí tapadura en algún momento esto lo sacan en tapadura digo yo que sí ahora es muy disfrutón así y como todo si te lo puedes ir comprando poco a poco o no ya como cada uno guste por ahora no hay nada anunciado de edición en tapadura pero tenéis las rústicas que para mí vamos, yo tengo las ocho me las voy leyendo poco a poco y para mí es un disfrute ay, qué cara de sueño la virgen la virgen vamos a seguir con Planeta ¿vale? esta vez que la ración de Aftershock ahí me he guardado uno de Aftershock la verdad y tenemos el número dos de Dark Art ya sabéis de Kulenbun también ojito en Kulenbun aquí en el canal a tope y Juan Doe al dibujo el primero de Dark Art pues me pareció fresco tenemos como pues el diluvio universal llega y tenemos que Dios le dice a Noé oye haz un arca salva las especies un par de supuestamente era un par de de animales de cada especie pero creo que eran solo las que caminaban y caminaran mamíferos o algo de eso no las que se arrastraban bueno total que él construye ese arca viene el diluvio pero paralelamente el demonio supuestamente el demonio le dice al protagonista a este Shrae esta especie de hechicero extraño le dice que también haga un arca y que en este arca meta animales pues malvados o por así decirlo demonios monstruos vampiros mantícoras en fin animales que no entran dentro de los planes divinos de Dios pero que él los quiere salvar pues bueno vamos a ver como transcurre esta vivencia dentro de este arca negro ya hice un vídeo hablando del primer número en exclusividad con las series de Aftershock lo que he hecho es hablar del primero en un vídeo en exclusividad y luego ya pues los siguientes tomos pues ya los hablo en estos vídeos y bueno pues aquí vamos a ver como sigue este periplo este viaje en el arca de estos seres lo difícil que es convivir con ellos vamos a ver un poco también aquí de mi citismo reconozco que el primero me gustó más que el segundo este tiene un momento chulesco de cachulo muy chulo pero reconozco que esto pues no sé cuánto de largo se puede dar o no si en el tercero veo que no pues ya me empezaré a dar el disgusto por ahora mantiene mi interés pero vamos a ver si el tercero remonta un poco no porque la serie tiene cosas buenas pero tampoco es una serie yo creo que haya que alargarla demasiado o por lo menos meterle más chicha o algo no sé como que es muy no está mal pero a mí me falta un poco más de tensión de estar ahí engancho y decir madre mía que interesante todo pese a eso es recomendable es de las cosas chulas y frescas de aftershock que nos ha llegado y bueno por ahora se sigue haciendo pero necesito un poco más y esta es una de las que empezó muy fuerte también de aftershock de planeta empezó muy fuerte esta animosity de margarit bennett y de rafael de la torre iba a decir roberto la torre rafael de la torre empezó muy fuerte a mí me gustó dije que premisa más pues bien está muy bien los animales de repente despiertan son conscientes de lo que los humanos le hemos hecho de su papel en la sociedad y como pues se revelan muchos de ellos claro y bueno vamos a ver el periplo de esta niña que quiere juntarse con su hermano tras la pérdida de sus padres y va acompañada de su perro Sandor vamos a ver que por el camino se va encontrando haciendo una especie de de equipo de animales que le van acompañando a ella y van viviendo aventuras a ver no es que esté mal es un cómic bien pero yo creo que esto tampoco hay que estirarlo demasiado la premisa interesa luego que te vaya andando un poco hasta llegar al destino está bien vamos a ver ahora creo que el siguiente tomo de Aftershock es un spin-off que se llama me parece que era Evolution y este año Planeta va a sacar otro más de Animosity de Evolution creo que va a sacar dos o sea que al final le van a dar demasiado caña a esto y yo no sé hay tantas cosas de Aftershock que me llaman la atención ese Nice Temporal de Frank Galán y Kulenboom creo que es también ese le tengo muchas ganas pero bueno vamos a ver en principio la historia para mí empieza muy fuerte pero se mantiene a un nivel que tampoco va a destacar por ahora no es viven aventuras y poco más hasta llegar del punto A al punto B y no me está diciendo mucho más sí que el ser humano destruye la naturaleza todo eso ese mensaje está claro y está pillado pero reconozco que creo que va a ser un cómic que se va a alargar de más y me da pena porque acotado no es una historia tampoco que digas tú pues oye vaya truño pero si lo alargas posiblemente quepa quepa en el cajón del desastre creo yo y seguimos con Planeta y terminamos con Planeta la verdad es que bueno la siguiente ya es la última editorial pero bueno esto era algo curioso yo tengo muchas ganas de leerme Extremity Planeta no lo no lo reedita o está ahí siempre calendarizando como que cuesta un poco que lo reedite y bueno nos ha llegado la siguiente bueno la siguiente obra creo que es anterior Extremity de Daniel Warren Johnson que nos ha traído aquí Planeta con Mike Spicer al color que es este Martin Falco esto es muy para muy fans del Heavy o sea mola mogollón y la premisa es muy loca así que es verdad que tiene ese mensaje final interesante que yo ya me imagino que pasará mucho es que a mitad de cómic dices tú yo ya creo que sé cómo va a acabar esto y por dónde van a ir los tiros tú ya vas viendo el desenlace de todo esto y bueno pues tenemos que aquí se inventa una historia que lo que intenta es divertir y ya está dibujazo por supuesto Warren Johnson que es un dibujo que me encanta súper dinámico súper cañero súper guay y la historia pues no engaña nadie aquí tenemos un divertimiento puro y duro con ese mensaje final también que te marca un poquillo pero bueno lo que te va a contar es como Jay que es un guitarrista de una banda que discute con ella y vemos que tiene ahí esta especie de sequía de autor que no le sale nada que está un poco de bajón y de repente pues aparecen unos seres ¿cómo lo llamaban? aparecen unos seres que no sé cómo se llamaban que bueno pues es una especie de extraterrestres de otra dimensión paralela por así decirlo que empiezan a meterse en su mundo ¿qué ocurre? que él a través del poder de su música a través de esa guitarra logra logra que venga Murph que es una especie pues el protagonista este hombre pollo este hombre pollo o no sé cómo decirlo ahí que es digamos como que se mueve a través de la música cuando él toca la guitarra el otro ejecuta puñetazos movimientos y demás que está chulo que hace un poco concepto de videojuego y vamos a ver pues como este Murph le va a ayudar a destruir a estos monstruos a cerrar esa grieta que se ha creado para que no vuelvan a entrar más y a destruir al malvado de turno obviamente tiene que volver bueno no voy a soltar muchos spoilers más pero vamos a ir viendo que es bastante tochillo o sea que tiene bastante tela vamos a ir viendo como poco a poco pues van descubriéndose se van conociendo más vamos a ver las distintas crisis que pasan unos y otros distintos personajes secundarios y el desenlace es una obra autoconclusiva en este único tomo la verdad es que no te hace falta que continúen está bien bien acotado que solo sea en un tomo y ya os digo el dibujo es muy sorpresivo muy dinámico en la línea de este hombre si le seguís por redes alucinas el otro día había una commission de Akira que dije mi madre este tío macho como dibuja como dibuja y el concepto muy macarra muy divertido los fans del heavy seguro que le vais a rascar un montón de referencias que yo la verdad que tampoco he rascado tanto luego además al final hay unas portadas por distintos autores dibujantes que es así que algunas he reconocido que homenajean a muchos grupos de heavy y su portada de los discos míticas pero con los personajes de este mar del falcón en fin si sois amantes del heavy yo creo esto tenéis que tenerlo porque mola magollón el concepto la historia todo eso os va a disfrutar un montón y si no lo vais a disfrutar un montón porque es muy palomitero no diré que es un comicazo porque tampoco es una historia alucinante pese a que tiene sus momentos ese final también está muy chulo le hace elevarse pero reconozco que si quieres divertirte que de eso se trata muchas veces o sea no siempre no cuando coges un comic tienes que divertirte y pasártelo bien Mar del Falcón sin duda es de estos comics que no te va a defraudar porque te vas a a pasar un buen rato un buen rato de bastante rato hay bastantes páginas y lo vais a disfrutar yo intentaré comprarme todo lo que traigan de este hombre porque me flipa ojalá planeta redite extremity y ya os digo de estas cosas macarrosas que las lees y dices tú que bien me lo he pasado y que divertido la verdad es que sorprende y bien cambiamos a FC y bueno pues si no lo habéis visto en vídeos anteriores estoy hablando de todas las obras que nos están llegando del universo Sandman este nuevo universo que han hecho ahora de Sandman he hablado de Lucifer del sueño y ahora toca hablar de este los libros de la magia esto pues obviamente aquí tenemos al guión era Cat Howard era al guión Cat Howard al dibujo Tom Fowler y al color a Jordan Boyd artísticamente está muy bien me gusta mucho el dibujo creo que se están esforzando mucho en estas obras tanto en Lucifer como en el sueño espectacular el arte me refiero en la casa de los susurros también o sea el dibujo está bastante currado y aquí tienes páginas muy potentes y conceptos muy potentes me gusta mucho y bueno lo que tenemos aquí yo no me he leído creo que solo era un tomo el anterior que salió de Nate Gaiman de los libros de la magia pero bueno aquí lo que te va a meter es como este Timothy Hunter es parecido con Harry Potter extremo es un adolescente que supuestamente está destinado a ser el mejor mago del mundo pero por ahora pues vemos que no lo es vamos a ver pues como tiene que lidiar con los problemas de su edad lo típico unos padres que son un poco distantes el enamoramiento jubilí también esa sensación de que en la adolescencia de que todo está en contra tuyo de que nada te sale mal como que estás enfadado muchas veces por cosas que dices tú madre mía te lo da la edad esa tranquilidad y bueno tenemos aquí que en esta obra él resulta que aparecen una especie de seres que le empiezan a perseguir le empiezan a hacer la vida imposible y como él va descubriendo pues en su círculo más cercano distintos magos distintas magias que le tienen que ayudar a resolver todo esto ¿qué pasa? que esta obra se va a cruzar va a tener ese cruce necesario para que tenga todo un poco más de coherencia con lo que ocurre en el sueño ya sabéis lo que ocurrió en ese one shot de universo Sandman luego también la han continuado y la del sueño pues aquí vemos que obviamente él hace su incursión al sueño vamos a ver las consecuencias y vamos a ver como hay una especie de malvado detrás de todos estos crossovers que mueve los hilos o por lo menos eso os voy a entender que hay uno ahí que lo mueve todo vamos a ver también cuando se mete en el sueño ese flipante la imaginación que le están dando mola mucho y en definitiva pues un libro muy divertido muy entretenido también creo yo que si te lees lo anterior lo disfrutas mucho más por esa referencia porque no deja de ser esos cruces crossovers claro esto te lo traen en tomo igual el de grapa en grapa era todo más coherente de leer la grapa crossover de esto de la casa de los susurros de sueño todo un poco pero reconozco que sin haber leído nada del personaje me ha gustado tengo ganas de más vamos a ver los fans de Harry Potter pues hombre podéis encontrar ahí ese aliciente es que el tío es clavado o sea el Timothy Hunter este es un calco o creo que el calco de Harry Potter es Harry Potter de él Harry Potter del 93 puede ser y creo que esto fue antes bueno da igual en definitiva tenemos aquí que no es Harry Potter que os hagáis la idea es más maduro me gusta más también que no sea tan crío pero sí que tiene esos problemas de adolescencia esas rabias esas cosas que dices tú uy 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 que adolescente estás hecho pero está bien está bien traído está muy bien me ha gustado estoy contento con este universo Sandman me está gustando me atrae por ahora todo lo que están publicando y oye vamos a ver creo que ahora sale el segundo del sueño y no sé cuántos serán pero por ahora me parece un universo bastante interesante y vamos pues con el otro de universo Sandman pero esta a ver con la casa de los susurros de esto reconozco que yo creí no sé si viene de antes o no pero yo no conocía nada de estos personajes tenemos aquí de la imaginación de Nate Gaiman ya sabéis yo no sé si lo está supervisando pero la verdad te molaría que todo lo estuviera controlando un poquillo guión de Nalo Hopkins y Dan Waters y el dibujo de Dominic Domo Stanton y Anneke las portadas me gustan mucho el dibujo por momentos me gusta mucho sobre todo lo que es la composición artística de la página hay páginas que son súper chulas pero sigue siendo un buen dibujo me parece que han cogido buenos o unos guionistas bastante interesantes y unos dibujantes también muy interesantes se complementan muy bien en las obras que están sacando de este universo Sandman y aquí la verdad es que bueno si sois amantes del tema de chamanes del tema de vudú de magia negra se os mola también cuando lo mezclan con tema de Nueva Orleans todo ese concepto esto es para vosotros vamos es ideal porque a mí me recuerda por momentos a esos inicios de ese Saduman de Valiant ese toque ahí de Nueva Orleans vudú chamanismo todo eso que me mola y aquí pues también tenemos aquí a la protagonista que tengo que mirarlo porque es complicado Erzulie que es una especie de diosa que como que tiene varias personalidades dentro de ella y cada representación de esas personalidades pues tiene una particularidad o no ella es una especie de diosa del amor y de la belleza que de repente nota o sufre esa ruptura en el sueño ya sabéis tiene que ver por supuesto incluso que este creo es el que más tiene que ver con el sueño y el que este yo creo que solo no te lo podrías leer te lo puedes leer porque lo gata a las cabos pero yo creo que este si lo complementas con el sueño por ahora va a ir muy bien y bueno pues como ella aparece en el sueño como el estar en otro mundo sus poderes merman y como ella pues tiene que intentar salir de ahí luchando con las distintas sucesos que ocurren su sobrino que era Sapkane Sapkane me parece que era su sobrino es como una especie del dios de las plagas enfermedades ocurre algo hay una entidad malvada volvemos a una entidad malvada y que no sabemos que pasa que está complicando las cosas en el mundo real en el mundo tangible se empezaron a crear una especie de muertos en vida por así decirlo no zombies pero parecido y vamos a ver pues como se va resolviendo poco a poco con los distintos primer azules el tío lunes es una especie de caimán es el dios de los caimanes pero es como si fuera un killer croc con un gorro de estos grandes de copa y me ha gustado mucho la verdad es que pues ya os digo es que son historias frescas originales ya no digo que esté a la altura del mejor vértigo pero huele a vértigo huele a arriesgar con historias nuevas tener un aquí verdad que tienen ese universo un poco más cohesionado que también le da un poco de un plus de ventaja y ya os digo equipos artísticos bastante solventes bastante apañados no sé hasta cuánto pueden estirar todos los spin-offs si pueden ir a la vez o no creo que ya incluso el sueño ya la han cerrado así que parece ser que esto no va a ser muy largo así que puede quedar algo curioso dentro del sandban verso que han creado y yo creo que puede estar bastante interesante a mí me está gustando lo que estoy leyendo la verdad no tengo queja ninguna y seguimos con SC y esto bueno ya sabéis esto ya va por gustos a mí estas ediciones me gustan las compro yo no compro grabas entonces bueno pues en fin que os voy a contar aquí creo que este es un poco ya más caro 48 páginas 10 con 95 este Joker la sonrisa asesina número 2 de Jeff Lemay Andrea Sorrentino y Jordi Belair ojito con Jordi Belair diosa de las diosas al color ya os dije el primero me gustó sí ameno fresco venga vale no está mal pero tampoco era tanto era una historia más del Joker que tú ya lo veías venir pero en este segundo le han dado todo rollo en este segundo le han dado un giro que dices tú hostia la que hemos liado aquí y ya es cuando dices tú madre mía esto ahora se pinta muy truculento muy raro y me ha atrapado muchísimo más que el primero he salido con la sensación de al final de decir ostras a ver cómo termina con ganas de ver cómo acaba muy interesante este Joker sonrisa asesina sí señor quizás a ver Andrea Sorrentino a mí me gusta muy dibujar pero quizás no es un dibujo que necesite esta ampliación de tamaño en su momento cuando lo saquen en integral pues como lo entiendo que lo sacarán en tamaño normal tamaño comic book pues yo creo que es un comic perfecto por ahora vamos a ver cómo termina pero por ahora a mí me ha sorprendido este segundo álbum y con ganas de ver cómo termina ya os digo muy contento porque el primero no me gustó tanto o me pareció más de lo mismo pero aquí me ha dado un pequeño giro y tengo curiosidad por ver cómo acaba vamos a ver pero por ahora muy bien y si tenemos que hablar de cositas de Black Label en este formato que a mí me han gustado mucho desde el minuto uno y que han cerrado muy bien como no tenemos que hablar de este tercer y último número de Harleen de Stefan Sejic y reconozco que pues ya os digo me ha gustado mucho este era un poquito más de páginas 64, 12, 95 en fin podemos discutirlo yo que sé yo sé que esto es un para mí yo es que claro lo compro como si fuera un europeo es un formato más grande viene a ser las mismas páginas que el europeo el europeo es más caro pero claro aquí entiendo que no tardan tanto hacerlo como un europeo pero es que el dibujo si tiene calidad de europeo y este Pansejic me gusta mucho a ver hay de todo ahí tramos de europeo o dibujante de europeo que flipa pero creo que este sí que es un dibujo porque tiene composiciones splash page y de todo que verlo en grande te anima mucho más que a lo mejor ver un poco Andrés Orrentino que pese a que es muy bueno pues se puede ver un tamaño comic book y no pasa nada pero aquí sí que vais a ver disfrute es que estoy buscando aparte que es que hay mucha viñeta también quiero encontrar es que os haría un spoiler a estas alturas y no quiero pero bueno mira para que os hagáis una idea vale mira 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 esto es un espectáculo ver lo tamaño grande esta Poison Ivy en fin con un buen final le han dado un buen giro previsible pues claro todos sabíamos como iba a ser pero también pues le da ahí dice mira te voy a decir de donde viene el nombre de Harleen te voy a decir de Harleen te voy a decir un poco como finaliza todo que es cuando ya en la última página te estoy joder yo que me hubiera gustado otro más no sé como que te quedas ahí como me ha gustado mucho muy divertido muy entretenido si lo sacan en integral y no se habéis metido yo creo que es de estas obras que te estoy joder pues está bien porque de Harleen tal y como empieza esta premisa de como ella conoce al Joker y se tiene que enamorar de él pues no teníamos nada en esta manera y oye pues le dan un punto de vista bastante curioso me ha gustado el tratamiento del personaje no la hacen tan tonta y tan ridícula como muchas veces la vemos como puedes creer que si te llegas a enamorar de alguien pues tu perspectiva cambia tanto y sobre todo como te van mostrando todos los motivos para que cambie tanto de ser una gran doctora a ser como luego es Harleen Harleen ya os digo a mi me ha gustado mucho me ha parecido un cómic bastante apañado podía haber sido mi favorito del mes la verdad que si pero este mes creo que me tengo que decantar por algo que todo el mundo me decía que era bueno y el autor me encanta pero no sabía yo hasta que punto me iba a gustar y vaya que me ha sorprendido y si finalizamos con FC y finalizamos pues con el conexionable de Watchmen los únicos dos números que compré los dos primeros aparte de que eran los más baratos eran los que contenía Minusmen y me diréis pero bueno si ninguna de estas portadas pertenece a Minusmen esta tiene aún lógica pero esta y dices ya así son las cosas pero bueno tenemos aquí que por lo menos en la contraportada sí que es un poco de Minusmen vale tenemos que esto fueron creo que el primero fue cuatro euros y el segundo fue nueve así que te haces con todo Minusmen del tirón y aquí lo que hacen que también me gusta ahora me meto con Minusmen pero te mete los primeros números de Ocimandias claro ¿qué ocurre? a ver si lo puedo ver hay una cosa que que es lo que no me hizo meterme en este coleccionable Ocimandias que al loro Len Wayne al guión y Jay Lee al dibujo a mí Jay Lee me flipa me flipa pero flipa de decir me encanta este tío como lo hace me encanta me encanta bueno ahí tenemos el cómic gay con Tom King que es ya que sé en fin y bueno pues tenemos aquí que los Minusmen es una historia que hace el dios ese hombre que tanto echamos de menos que es Darwin Cook y Darwin Cook me gusta mucho esta la he tenido súper pendiente estuvo a punto de comprarmelo pero al final me compré otra cosa tal no sé qué y ya cuando vi el coleccionable vi la luz porque encima es eso este coleccionable lo que hace es los hechos por así decirlo de antes de Watchmen Watchmen Disney Clock este Minusmen te los pone cronológicamente entonces como que si te quieres pillar el tema el tomo de Rosage de Doctor Manhattan te lo va a meter con tantas cosas que no vas a poder disfrutar su historia tienes que hacer el coleccionable entero pero con esto lo hicieron bien como es lo primero que ocurre no puedes mezclarlo con nada los dos primeros de Minusmen y a correr y bueno aquí te va a contar pues como todo esto ocurre antes de Watchmen pero se escribió y se hizo después de Watchmen Watchmen a estas alturas que os voy a contar que no sepáis es verdad que si te has leído Watchmen mejor aunque esto sea precuela te interese saber Watchmen para luego ver personajes y decir ah ya sé quién es este ya sé lo que pasó lo que no y Watchmen te lo tienes que leer aunque claro no es una obra para meterse de inicio yo creo que es una obra que tienes que ir poco a poco relecturas tiene mil pero no te leas Watchmen el primer cómic porque todo el mundo te lo recomiende poco a poco pero bueno tenemos aquí que lo que te van a contar en estos 12 números es como es un relato que vamos a ver que formación de superhéroes o de héroes que eran los Minutemen era antes de estos Watchmen tenemos ahí pues el primer búho nocturno tenemos también a esa Holly's Mason ese justicia encapuchada Dollarville ese comediante de joven en fin vas a ver un montón de personajes que se hacen referencia a la obra de Alan Moore pero que aquí te lo va a mostrar la verdad es que bajo este tono de Darwin Cook que es un poco cartunesco por así decirlo se encuentra en historia muy adulta que toca temas muy recurrentes hoy en día incluso que tiene momentos muy fuertes que situaciones y como estos héroes sin poderes porque no tenía ninguno poderes salvo el Dr. Mangetta que es una deidad pero bueno el Dr. Mangetta lo vamos a ver un poco de esos layos vamos a ver como estos estos héroes o superhéroes luchan pues con todos distintos tipos de problemas que van ocurriendo estamos también en una época previendan más o menos o sea que vamos a ver hay cosas bastante interesantes el comediante me gusta mucho todo lo que hacen con él y como obviamente engrandece más aún la obra de Watchmen original como todo esto lo nutre de tal manera para que tú tengas un contexto más amplio de todo ese mundo y yo creo que no sé si Alan Moore qué opinará pero yo creo que es bastante respetuoso con lo original Darwin Cook hace un trabajo suyo pero respetando trayendo ahí un sentido a todo muy bien o sea es muy buen cómic de superhéroes con crítica de todo para todo el mundo yo diría que más adulto que infantil y luego vamos a tener que al final se complementa muy bien pues con el gran peso pesado me ha gustado mucho he salido muy contento me leí el primer tomito me lo han partido en dos y cuando ya tenía me tengo que leer el segundo me leí el segundo y genial empieza muy bien continúa muy bien y acaba muy bien una sorpresa me ha parecido un comicazo sí señor como todo si lo quieres hay una edición mejor que vende TT que es en un único tomo y ya vemos está más chula pero bueno tienes esta opción que no sé si seguirá estando pero mucho más barata que por qué no ya os digo luego tienes esos creo que es un número dos de estos simandias que es curioso también te queda un poco diciendo pues igual me hubiera gustado seguir haciéndola si hubiera seguido que el siguiente tomo es optimandias pues sí pero como sé que luego lo van mezclando con otros es como qué rollo sé que hay gente que hace coleccionable ahora ya están con Tuesday Clock antes de que lo saquen aquí en tapadura que me imagino que yo creo que para octubre ya tenemos Tuesday Clock en tapadura pero bueno muy entretenido muy divertido y vaya Minutemen sí que es un comicazo sí y hasta aquí este vídeo pues hablando de los cómics que me he leído este mes que no son muchos pero la verdad es que me han gustado mucho alguno me he reservado me he reservado tres o sea que estaría bien con otros tres pero me he reservado tres uno que estoy preparando un especial bastante tocho que yo creo que va a estar muy guay que me queda por leerme uno y dos que voy a tener ahí un pequeño vídeo hablando de ellos porque creo que son de estos cómics y de estos jolín qué cosa más chula así que como siempre pues ya sabéis si queréis que adquirir estos cómics los podéis adquirir a la caja de comentarios ya sabéis pongo ahí los enlaces de Amazon si queréis comprar alguna vez compréis a través de Amazon y si no siempre en vuestro librero pero si alguna vez y queréis comprar alguno de estos a través del enlace a mí me dan un pequeñín porcentaje que oye pues ayuda siempre y ya sabéis pues si os ha gustado el vídeo dadle al like suscribiros todo lo que nos gusta decir a los youtubers y como no pues daros mil gracias por verme muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao familia